Ahora bien, desde principios de los ochentas, Richard Stallman y otros, vienen desarrollando hasta el día de hoy un sistema operativo llamado GNU. Bien, ese sistema operativo nunca se terminó de desarrollar hasta el día de hoy. Estamos en el 2021 y estamos hablando del principio de los ochentas, 83 más o menos, hasta hoy. Han pasado 30 años y el sistema operativo GNU todavía no existe como una unidad, como algo independiente de todos los sistemas que utilizan Linux, algo independiente de Mac, algo independiente de Windows, de Microsoft o de Apple. El sistema GNU en algún lado debe estar, pero no sabemos dónde. No se puede descargar e instalar en un ordenador propiamente dicho el sistema operativo GNU de Richard Stallman. Lo cierto es que Stallman, desde antes que existiera el núcleo Linux, o sea, desde antes que existiera Linux, ya venía intentando, o sea, venía trabajando en un sistema operativo llamado GNU que necesitaba un núcleo. Recordemos que, dijimos que está el sistema operativo que necesita un núcleo para conectar con el hardware. El sistema operativo no puede controlar ni darle órdenes al hardware sin el núcleo. Entonces, el sistema operativo y núcleo van juntos normalmente y el hardware va aparte. Además, el núcleo se adapta al hardware. Por eso es que, por ejemplo, Windows puede instalarse en una variedad de computadoras muy grandes. Desde una laptop vieja hasta la última torre, último modelo. Con la última tarjeta gráfica de la empresa, de la marca que se. Por eso, porque el núcleo, el núcleo en este caso, el núcleo del sistema operativo Windows, que es el que desarrolla Microsoft, se adapta. Lo mismo pasa con Linux. Exactamente lo mismo. Yo uso, por ejemplo, OpenSUSE Linux. OpenSUSE es el sistema operativo y Linux es el núcleo que se conecta, el cual se conecta con el hardware. Si no, OpenSUSE no podría hacer funcionar la pantalla. OpenSUSE no podría hacer funcionar los parlantes de mi equipo. OpenSUSE no podría mandar nada a la impresora. Esa es la función del núcleo, controlar todo el hardware. Ahí están todos los controladores, los llamados drivers, que están en el núcleo del sistema operativo, no en el sistema operativo en sí. ¿Está bien? Volviendo. Richard Starman, en el 83, empieza a desarrollar un sistema operativo GNU, un sistema operativo totalmente libre, en contraposición a los demás sistemas operativos de la época. Él quería un sistema operativo estilo Unix, que se adaptara a cualquier computador y que fuera totalmente libre. Lo de libre está asociado más con la libertad que con la gratuidad del sistema propiamente dicho y de la ideología. Libre, en el ámbito de Richard Starman, significa libertad, no gratuidad. Un programa gratuito no tiene necesariamente por qué ser libre y un programa comercial no tiene por qué necesariamente no serlo. ¿Está bien? Esos son otras cosas. Bueno, bien. Desde el 83, entonces, Starman desarrolla este sistema operativo que hasta el día de hoy no existe, propiamente dicho, y trabaja en el núcleo GNU HURD para que el sistema GNU funcione. Entonces, tendríamos el núcleo HURD, el sistema GNU y el hardware. Mejor dicho, tendríamos el sistema GNU, luego ese sistema correría sobre el núcleo GNU HURD y ese núcleo GNU HURD sería el responsable de darle las órdenes que el sistema operativo le da al hardware. El sistema operativo quiere imprimir. Entonces, el sistema operativo le dice al núcleo GNU HURD, imprimime esto, y el núcleo GNU HURD se comunica con la impresora directamente a través del hardware e imprime. Así funciona. El sistema GNU dice, quiero desplegar esta información en pantalla. Se lo dice al núcleo. El núcleo se lo dice al hardware y el hardware lo hace. La cuestión es que este núcleo GNU HURD también necesitaba de un micronúcleo llamado GNU HURD. Entonces, tenemos al sistema operativo GNU, que hasta el día de hoy no existe, tenemos al núcleo GNU HURD, al micronúcleo GNU HURD y luego al hardware. Eso fue en lo que Richard Starman vino trabajando desde los años 80. Un adelantado, una persona muy inteligente, muy capaz, pero, los que me conocen por las clases que doy, cuando digo pero, es porque hay algo negativo que viene después. ¿Está bien? El pero siempre se usa para algo negativo. Son muy buena gente, pero no con más mis expectativas. Es un muy buen trabajo, pero no llega a la nota máxima de calificación. Lo que sea. El equipo jugó bien, pero podía haber jugado mejor. El pero generalmente no agrega algo positivo. Cuando viene el pero, yo prefiero dejar de escuchar. Me dicen, tocas el bajo muy bien, pero... No me digas más nada. Me quedo con la primera parte. Toco el bajo muy bien. Gracias. Y si no, si estoy esperando una crítica, es al revés. Toco el bajo muy bien. Sí, 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 pero qué, pero qué, dale, pero, 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 pero está desafinado en algún lugar. O pero se escucha distorsionado. Ah, gracias, me quedo con eso. ¿Está? ¿Entendemos la diferencia? Bien. ¿Qué pasa? Desde el 83 hasta el 91, Salman estuvo trabajando en eso. Y de repente aparece el Linux Torvald, que crea solamente un núcleo. Nada más. Linux Torvald no creó un sistema operativo. Linux no es un sistema operativo. Linux es un núcleo para sistemas operativos. De hecho, Windows 10 ya corre sobre Linux. A buscar información. Está todo en Internet. Bien. Entonces, Richard Salman se da cuenta que todo el trabajo que le estaba costando construir ese sistema operativo, que todavía no estaba construido, no era que estaba construido el sistema operativo, pero como no estaba el núcleo GNU-HERD, entonces no corría. No, no. No estaba terminado ni el sistema, ni el núcleo GNU-HERD, ni el micronúcleo GNU-Match. Nada estaba terminado. Era todo un proyecto avanzado del cual se podía sacar más idea que código. Uno, mirando y admirando ese proyecto, el proyecto GNU, que es otra cosa aparte, una cosa es la materialización del sistema operativo GNU, que no se dio la materialización del kernel y del microkernel, GNU-HERD y GNU-Match, como dijimos previamente, que todavía no se dio tampoco porque no están maduros, no están, en algún lado están, pero no sabemos dónde. Y otra cosa es un núcleo totalmente funcional, que es el núcleo Linux, para sistemas operativos, en donde el sistema operativo GNU también podía correr. Entonces, Stallman dice, si llevo tanto tiempo trabajando en esto y pude producir más un sistema operativo que un núcleo, fui más exitoso en producir un sistema operativo que un núcleo para que ese sistema trabaje con el hardware, entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo mi sistema GNU, que no está terminado, y tomo el núcleo Linux y los pongo a trabajar. Entonces queda el sistema GNU, el núcleo Linux y el hardware. Ahora bien, yo pregunto, ¿a dónde está eso? ¿De dónde me puedo descargar yo el sistema operativo GNU con el núcleo Linux? Que yo sepa de ningún lado. Y he investigado muchísimo antes de hacer este video porque sé que estoy tocando algunas fibras complejas de todo el entramado de gente que promueve, profesa los valores de la Free Software Foundation, los valores GNU, con los cuales estoy en parte de acuerdo y en parte no, con los fundamentos del open source también. Entonces, atreverse a ir contra ideas así de complejas, y en principio puede resultar sorprendente y luego puede venir la lluvia de críticas. Yo lo que pido es que se razonen. ¿De dónde me bajo yo el sistema operativo GNU? Porque mucha gente piensa que todo lo que corre sobre un núcleo Linux es GNU, y no es cierto, gente. No es verdad. De hecho, la mayoría de los sistemas operativos Linux que conocemos hoy no son GNU. O sea que sería incorrecto decir GNU Linux. La única cosa correcta acá es decir, OpenSUSE inspirado en GNU. O OpenSUSE Linux inspirado en el proyecto GNU. Pero OpenSUSE no es GNU. Ubuntu no es GNU. Linux Mint no es GNU. Entonces, ¿qué es lo único que se puede encontrar al rastrear un sistema operativo tipo GNU? Una contribución hecha por la Free Software Foundation a Debian, que ya había sido creado, además. Debian es el sistema operativo más viejo de los que utilizan núcleo Linux. Debian es un sistema operativo que usa el núcleo Linux desde el año 1993 aproximadamente. Porque lógicamente, en 1991 el núcleo Linux se publica. Pero los sistemas operativos que quisieran trabajar sobre él, tenían que construirse, no existían todavía. Salvo el proyecto GNU y una especie de sistema operativo GNU que no conocemos hasta el día de hoy. No sabemos dónde está. Entonces, Debian, que es el primer sistema operativo tipo Linux de la historia, toma el núcleo Linux, lógicamente, y al construirse Debian, toma los ideales y los preceptos y la forma de pensar y las estructuras del proyecto GNU, no del sistema operativo GNU, que yo sepa. Entonces, la Free Software Foundation, que es la que, aquella por la cual trabaja tanto Richard Stallman, y aquella por la cual tantas conferencias da, y por la cual tanto se enloquece, tipo muy vehemente, muy temperamental, que se ha vuelto muy panfletario últimamente, y desde hace, bueno, siempre lo fue, pero últimamente es peor, porque hasta ha enloquecido en público, en conferencias que ha dado. Este es un tipo de mal carácter, al cual las críticas no le van bien, por lo menos las críticas en público no le sientan bien, nada bien. Si tanto Stallman necesita, quiere y trabaja para que todos los sistemas operativos que corren sobre el núcleo Linux se llamen GNU Linux, vamos a otra parte de esta discusión.